muy buenos días cracks vamos a repasar este miércoles que hay distintos eventos macro que van a condicionar lo que va a pasar el resto del año y la cripto regulación será una prioridad para el g20 bajo la presidencia de la india la india va a asumir la presidencia del grupo por una duración de un año a partir de este diciembre y ya se comenta que para la india va a ser un objetivo principal la cripto regulación enlazándolo con esto el banco de la reserva de la india el banco central comenzó ayer día 1 de noviembre una prueba piloto de la rupia digital y este banco dijo en un comunicado que el uso de la rupia digital mayorista ayudará a liquidar transacciones del mercado secundario en valores gubernamentales ya que esto les va a reducir costes de transacción y tiempo y también comentaron que planean probar una versión minorista de la rupia digital dentro de un mes entre un grupo de usuarios y hong kong establece los requisitos para autorizar los etfs expuestos activos digitales y también salta la noticia que hong kong quiere volver a ser un centro importante a nivel mundial del sector de las criptomonedas y tailandia y hungria explorarán conjuntamente la tecnología blockchain y vuelve la ley cripto a panamá pero con críticas y oposición ya que esta ley propone la creación de un exchange manejado por el propio gobierno panameño y ahora que nos acercamos al final de año y sobre todo al final de año fiscal hay que trabajar bien estos cierres de cada año que viene ya que hay países por ejemplo como el caso argentina que ya está notificando a 4.000 poseedores de criptomonedas que modifiquen sus declaraciones de impuestos y la redlining vuelve a fallar y ésta lanza una actualización de emergencia tras un fallo crítico en los nodos lnd este fallo colapsó los nodos lnd que se vieron imposibilitados de abrir o cerrar canales de pago ya es el segundo fallo crítico en menos de un mes y el departamento de justicia eeuu reabre la investigación a tether por un fraude bancario ya están investigando si los ejecutivos de tether cometieron un delito y apolo global que es uno de los administradores de activos de capital privado más grandes del mundo ahora quiere ofrecer servicios y soluciones de custodia cripto a inversores institucionales todo esto gracias a la nueva asociación que tiene con el banco cripto ancor digital y urust una solución de pagos cripto está anunciando que va a proporcionar la infraestructura necesaria para que los servicios gubernamentales y todas las empresas de comercio electrónico de la ciudad de lugano en suiza puedan aceptar pagos cripto y moneygram en su aplicación de móvil va a habilitar compraventas de bitcoin y otras criptomonedas y argo blockchain una empresa minera de criptomonedas de gran volumen ha fracasado con la financiación prevista 27 millones de dólares y ha tenido que vender gran parte de sus tenencias y tras tener que cancelar la ronda de financiamiento su token se desploma un 40% ya es la segunda empresa minera en poco tiempo con problemas de solvencia y hace unos días que hubo y comunicó que eliminaría por completo su moneda estable h usd ya que ahora va a comenzar a usar la otra moneda usdd pues desde que se anunció el comunicado la moneda h usd lleva cayendo un 70% y el problema de esto es que ha perdido la paridad por completo respecto al dólar y gamestop lanzó oficialmente el mercado nfts y añade soporte de juegos de inmutable x como gods un chain o iluvium y por último según page shield alert en octubre de 2022 se registró una pérdida total de 760 millones de dólares debido a los pirateos informáticos y sólo se han podido recuperar 100 de ellos y este 2022 que aún no se ha cerrado llevamos perdidos más del doble en exploits que en todo 2021 perfecto saltando a la economía las acciones cierran a la baja en una sesión volátil ya que la fortaleza del mercado laboral mantiene la presión sobre la fed para subir las tasas de tipos de interés ayer aparte de eso también salió un mal dato de pmi de chicago que es un indicador adelantado y este dio 45 con 2 por debajo de 50 indicando la contracción en la economía estados unidos el dato de ism de manufacturas también salió 50 con 4 cuando se esperaba 49 con 9 pero el dato de empleo de la encuesta de joules salió bastante bastante bueno ahora pasaremos a profundizar todo esto la sección de análisis técnico y saltando a europa el dato de inflación ya es del 10 con 7 cuando veníamos de un 10% y se esperaba un 10 con 3 la inflación de europa no sólo baja sino que hace récord histórico aparte del pit de la zona euro del dato anual apareció con 2 con 1 cuando la anterior era 4 con 3 viendo deterioro claro de la eurozona aparte si miramos el tema de alta inflación de este 10 con 7 la mitad corresponde al dato subyacente y este diferencial tan grande respecto a la subyacente confirma que aquí los problemas con los precios de energía están lastrando y mucho europa y confirma que la inflación es de un origen distinto al de eeuu por eso la forma de luchar contra la inflación también será distinta de hecho el consejo de gobierno del banco central europeo ha dicho que las perspectivas económicas han empeorado considerablemente en los últimos tiempos y la inflación es cada vez más alta y los riesgos de recesión se extienden y confirman que el escenario de esta inflación es bastante probable la presidenta del banco central europeo lagart dice que aún no ha alcanzado el objetivo de tasas y reitero que el banco central europeo está comprometido a hacer lo que sea necesario para que la inflación vuelva al 2 por ciento y ayer mismo última hora anegel del bce dice que aún queda un largo camino en alza de tasas ya que la inflación es persistente y el banco central europeo debe ser más obstinado con la inflación obstinada el problema de estos aumentos de tipos es que a diferencia de eeuu europa tiene un gran problema con la deuda interna y ya mirando los ciudadanos el pago de las hipotecas ya se lleva más del 23 por ciento de los ingresos familiares y aún lo veo bajo y creo que este dato no está del todo actualizado y el primer ministro del reino unido el señor sunak está estudiando aumentos de impuestos en todos los ámbitos para ayudar a tapar un agujero de 50 mil millones de libras y credit suisse anuncia que ha recurrido a 20 bancos para aumentar su capital en 4 mil millones de dólares y hablando un poco de china las bolsas chinas ayer se dispararon y todo esto debido a que china muy posiblemente pueda abandonar las políticas de kobe cero y esto podría dar un giro bastante importante a nivel macroeconómico global seguramente esto venga afectado en parte porque últimamente el mercado bursátil chino estaba siendo muy castigado de hecho por parte del gobierno chino está obligando a los bancos a invertir en empresas chinas con compra de acciones directas y todo esto en parte como vemos en este gráfico debido a que los inversores extranjeros han vendido casi 10 mil millones de dólares en deuda china en septiembre son ocho meses consecutivos de salida de capital extranjero del mercado de bonos la racha más larga registrada nunca hay una pérdida de confianza bastante importante por parte de los inversores en china porque aparte de esto según calificaciones de fitch las autoridades chinas siguen teniendo dificultades para reactivar los proyectos inmobiliarios paralizados y esta es otra patata caliente que tiene el gobierno de chino con el sector del inmueble y si no teníamos suficientes problemas hace unas horas ha salido un anuncio de la posibilidad del ataque inminente de irán contra la arabia saudita con la intención de desviar la atención de las protestas internas que han estado sacudiendo el régimen desde septiembre el índice de medio codicia mercado tradicional está en 59 en las que está en 30 y para hoy miércoles día 2 será importante a primera hora de la mañana en europa el dato de pmi en alemania a mediodía datos de empleo en eeuu e inventario de petróleo y una vez estos dos datos salgan todas las miradas irán dirigidas a la decisión de tipos de interés de eeuu y sobre todo a la posterior rueda de prensa del fondo hoy será un día muy importante posiblemente hoy nos marque la dirección que puede tomar el mercado de cara a final de año perfecto saltando al sistémico ayer vimos como el s p 500 se acercaba a la zona alta durante la primera parte de la sesión jugando un poco la resistencia para luego empezar a caer encabezado sobre todo por las caídas del nasdaq y las grandes tecnológicas y todo esto se ampliaron sus caídas tras conocerse ayer el dato sobre todo de empleo de encuesta de jolts y está salido muy bueno mostrando que las vacantes de empleo aumentan significativamente y demostraría que el mercado laboral sigue muy sólido eso sí atención este dato suele fallar más de media respecto a otros datos por ello no le demos mucha credibilidad realmente esta encuesta de jolts aparte de este dato de empleo que fue el que acabó de empujar abajo el mercado también otro dato como el ism de manufacturas saliendo 50 con 4 cuando se esperaba 49 con 9 este dato también fue mejor de lo esperado también apareció la noticia de que biden quiere proponer un impuesto extraordinario a las empresas energéticas estos tres datos empezaron a torcer el día y pasar de lsp y nasdaq de verde a rojo y aparte de todo esto se respira un aire de dudas todos pendientes de lo que ocurra hoy por la tarde hora española ya que según qué decisión tomen con la subida de tipos y según lo que diga powell puede hundir o saltar por los aires a wall street ya que según derivados la tasa terminal de tipos vuelven a acercarla al 5% y hasta subirla por encima del 5% porque según goldman se espera para hoy que la feta aumente 75 puntos básicos esto ya se da por hecho en esta subida de noviembre de cara a diciembre la subida será de 50 puntos básicos y de cada febrero y marzo de 25 esto dejaría una tasa terminal muy cercana al 5% pero eso sí esto confirmaría que hay una reducción en el ritmo después de cuatro subidas consecutivas 75 puntos básicos y ya pasaríamos a una reducción de 50 en diciembre y febrero y marzo de 25 esto sobre todo habrá que tener en cuenta en el discurso de powell si realmente confirma o da pistas sobre estos extremos ya que respecto a esto por ejemplo jp morgan ya ha hecho sus cábalas y comenta que si finalmente la fed decidirá subir 50 puntos básicos más un discurso moderado el sp podría llegar a subir hasta un 10% si fuera la misma subida de tipos pero con un discurso duro el sp podría subir un 4 o 5% si por contra tuviéramos lo previsto que son 75 puntos básicos pero con un discurso moderado el sp podría subir entre un 2 y un 3% si fuera 75 pero con un discurso duro el sp podría llegar a bajar sólo un 1% y si en cambio subieron 100 puntos básicos más un discurso duro lo peor de lo peor las bajadas podrían llegar a profundizar entre un 4 y un 5% pronto vemos ya que el sesgo es claramente alcista porque premia bastante más estando los dos en los extremos el 50 que el 100 puesto esto habrá que coger un poco con pinzas más que nada porque sería bastante descartable una subida de 100 puntos básicos igual que una de 50 cuando ya casi casi se da por hecho el 75 y de hecho es lo que descuentan los mercados estos son cábalas y habrá que ver realmente la subida final porque por mucho que se hagan las estimaciones según también lo que se explique después en el discurso podría afectar y bastante todas estas estimaciones pensar que por otra parte la fe ya empieza a tener motivos para querer aflojar un poco el ritmo ya que se está dando algo como muy muy probable y es que la inflación tenga una bajada bastante clara de cara final de este año ya se está dando por muchos indicadores de que la inflación va a empezar a remitir sobre todo a partir de noviembre y diciembre dando aire a todas estas decisiones aparte esto ya tenemos la curva invertida entre un bono a tres meses y un bono a 30 años la curva ya está invertida ahora mismo invertir un bono tres meses con un riesgo mínimo se está pagando un 414 e invertir un bono a 30 años con lo que supone la exposición a tanto tiempo está dando un 395 rendimiento esta inversión de la curva se suele dar cuando el mercado ya descuenta una recesión al muy corto plazo y este indicador sumado a la previsión de la bajada de inflación de cada noviembre diciembre es motivo suficiente para esta posible reducción del ritmo de subida de tipos como vemos aquí según este análisis también de goldman la probabilidad de recesión dentro de cuatro trimestres es la más alta de los últimos 50 años por tanto para hoy es muy posiblemente que el mercado de acepción de alguna noticia imprevista se mantengan esta zona de aquí en espera de esta noticia de decisión de tipos de interés y de la posterior rueda de prensa del señor Powell pronto para hoy pocas previsiones pocas estimaciones y poco análisis podemos hacer ante un dato tan importante justo pocos días antes de las elecciones de medio mandato de estados unidos que son el día 8 el vix seguramente muy posiblemente hoy tengamos un pequeño repunte previo a esta reunión esta decisión de tipos quiero hacer que seguramente la zona de 28 la zona está de aquí y todo tanto el rendimiento del bono como el de que si se mantenga una zona como entre comillas congelada si todo esto lo pasamos a btc decir y un menú posible que de cara hoy también tengamos una mañana mediodía tranquila a la espera de esos datos por parte de eeuu seguimos ayer y antes de ayer el precio estaba en esta zona la zona donde yo esperaba una rotura de estructura para entrar largos en esta zona lo único que se produjo un momento muy muy violento de sacar arriba y de vuelta bajada abajo entonces una vez llegaba a la siguiente zona de reacción la forma con la que subió el precio acumulando liquidez es la forma con la que vuelve el precio formando un complex pullback ya nos podría indicar que esta zona podría ser bastante interesante para entrarle a cortos buscando ya nuevos mínimos por cómo deja la estructura porque si explicamos este movimiento más detallado este tipo de subida y bajada abajo suelen hacerlo cuando quieren limpiar zonas pendientes de arriba y proseguir con movimientos bajistas entonces como podemos observar que el precio limpia arriba automáticamente rompe zonas y vuelve acumulando liquidez como podemos ver en estas zonas de aquí suelen ser indicaciones de que el precio va a rebalancear la zona inicial donde inyectaron todos los contratos que rompió toda esta zona y una vez en esta zona son zonas y puntos de interés muy buenos para buscar entradas a cortos la cuestión es que ayer lo estuve monitorizando y no llegó a dar la entrada si nos fijamos y bajamos a temporalidades más bajas vemos como el precio inicialmente yo esperaba esta rotura la estructura bien una vez limpia esta estructura necesite una vuelta paulatina o una creación de liquidez o una causa un motivo para venir a limpiar esta zona de aquí abajo el problema está que la limpieza fue demasiado agresiva y no dejó mostrar esa pauta que sí que en cambio mostrar ayer entonces nos dejó pendiente esta zona de aquí y ayer vemos como una vez llegada la zona de reversión empieza a acumular 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 dejando causa dejando un motivo para tener que volver a limpiar esto de aquí abajo entonces ya empieza a poner los ojos en esta parte de aquí arriba y ver cuando el precio llegue qué es lo que hace y el precio una vez llegando a esta zona vemos como creamos un boss justo en la zona interesante acumulamos liquidez y el movimiento es limpio el mínimo de abajo limpio la manipulación un buy to sell limpio arriba rompo el shock y a la vuelta yo tenía una orden límite aquí para venir a buscar toda la parte de limpieza estructural de abajo el problema está que ayer no dio entrada pero para que os veáis que es el mismo patrón que llevamos trabajando en las anteriores entradas tanto como aquí como aquí como también los cortos que esperamos por esta zona la intención de este corto por cómo estructura el precio era venir a buscar y acabar de limpiar y mitigar toda esta zona aquí abajo hoy estando la noticia no sé si lo va a hacer ya durante el día de hoy os esperarán la noticia pero visto la estructura del precio lo normal sería venir a buscar esta parte de aquí abajo lo mismo dio prácticamente igual también ethereum llegando a la parte igual acumulando aquí abajo lo único que no llegó a dar tampoco entrada para ir a cortos y lo que espero para hoy será esperarme a ver qué tal la noticia cómo impactan en el precio y qué estructura me deja una vez realice ese movimiento una vez realiza el movimiento decida tirar para arriba o tirar para abajo la estructura que me deje en estos dos tramos será la que empezaré a trabajar porque la estructura que seguramente nos deje para trabajar durante todo el mes de noviembre por ello venimos trabajando muy bien estas semanas atrás realmente desde hace aproximadamente unos 15 días btc viene moviendo muy bien y hemos sacado muy buenos trades ahora para hoy me esperaré ver cómo decide romper estas zonas según las noticias y a partir de empezar a trabajarlo de hecho aprovechando que estamos mirando bitcoin podemos ver en este gráfico de aquí como el volumen total de negociación en las plataformas de intercambio ya es el mínimo en los últimos 23 meses prácticamente si este mes vuelve a cerrar en negativo será el mínimo en dos años desde diciembre de 2020 esto confirmaría que el interés ahora mismo en el sector cripto está de capa caída por ejemplo el volumen también de los nfts concretamente la plataforma dopensi ha bajado un 94 por ciento desde su máximo histórico y lo que sí quería comentar es que últimamente está sonando ya el rumor en eeuu se están barajando la idea de volver a ligar el dólar con el oro y aparecería esta teoría la cual ante la imposibilidad de que eeuu vuelva a respaldar su dólar por oro visto el enorme coste que le supondría no descartemos que bitcoin puede llegar a ser el respaldo a la moneda reserva mundial y este artículo explica los motivos y cómo afectaría en ello el valor de bitcoin de cara al futuro por cierto y aprovechando estoy hablando de bitcoin recordaros que para operar todos estos mercados bitcoin criptos acciones etcétera yo estoy utilizando la plataforma de quanfury porque aparte de tener comisiones cero tiene precios spot y precios reales y si os registráis con mi código john que dejo aquí abajo y en la descripción de los vídeos de regalo los dos nos podemos llevar una fracción de cripto o acción perfecto por último saltando las divisas de cara a hoy igual también estaremos bastante pendiente este dato de tipos de interés eeuu y de la posterior rueda de prensa para hoy tenía yo preparado esta zona de aquí del euro que intentar venir a confirmarme para venir a romper seguramente empujado por este dato y este tipo de interés que empujará el euro ya confirmar la pérdida de paridad y seguramente nos lo empujen a la zona de 0.97 esta zona donde yo espero una principal reacción pero para seguir mostrando la debilidad y la pérdida de confianza que hay en el banco central europeo la libra por contra parece que están recuperando un poco la confianza con las últimas medidas como hemos comentado antes de la creación de impuestos para subsanar el gran agujero que tienen las cuentas públicas pero ante esta subida de tipos por parte de la fe también me esperaría una llegada a la zona de 1.13 y ver cómo reacciona en esta zona de aquí inicialmente si las medidas son buenas políticamente podría venir a atacar esta zona de aquí arriba que está dejando bastante liquidez evidente veniendo de un rebote y atacar la zona de 1.17 pero estaré pendiente hoy a ver qué dato aparece y según este dato empezar a trabajar ya todo este mes de noviembre tanto en las divisas como en el sector cripto pues ya estaríamos por hoy estaremos muy atento a este dato que aparece a la tarde hora española cuida que se lea si nos vemos mañana hasta luego y y y y y y